¿Alguna vez te has parado a contemplar el intenso color que rodea la costa del sol? Descúbrelo en su senda azul. Disfruta de cientos de experiencias a lo largo de los más de 160 kilómetros de costa que te ofrece nuestra provincia. Explora la esencia del Mediterráneo a través de sus fondos marinos. Saca tu lado más marinero, practicando surf, kitesurf, vela y mucho más. Y el más aventurero, recorriendo cada uno de sus rincones más remotos. Sumérgete en la gastronomía de la provincia para degustar el auténtico sabor del mar. Y siéntete grumete de la costa del sol en cada uno de sus puertos deportivos y clubs náuticos. ¡Gracias!